La paz es posible, incluso en medio del torbellino de la vida. Este es el mensaje principal de paz, dónde y cómo encontrarla. Una obra de la colección de Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora. Si quieres abandonar el modo batalla, aprender a manejar el estrés, la ansiedad, las incertidumbres y, en definitiva, encontrar la paz en tu vida, hallarás la respuesta aquí. La razón por la que sentimos que nos falta algo en nuestra vida es que el ego, que es incapaz de percibir el aquí y el ahora, está convencido de que su realización se halla en algún lugar del futuro. Como en esta cita, cada palabra escrita en sus páginas tiene sentido. Anímate a hallar la paz con este maestro de hoy en día, Christopher Papadopoulos, una voz imprescindible en el campo de la transformación espiritual. El libro se estructura a través de preguntas y respuestas a modo de guía y contiene un capítulo de prácticas para experimentar y mantener la paz interior. La paz que buscas ya está aquí, esperando que la notes.